donde llegamos siempre con la Moe, no somos un coro nada mas somosенить, el mamabicho que se pase lo vamos a aprender, ellos no son de nada, ya tu sabes que lo que, Donde llegamos siempre con la moe No somos un coro, nada más somos 23 El mamapicho que se pase lo vamos a prender Ando con los morenos, míralo, no son caché Ellos no son caché Ellos no son caché Ellos no son caché Ellos no juegan pa' romperte la planta de los pies Ellos no son caché Ellos no son caché Ellos no son caché Ellos no juegan pa' romperte la planta de los pies Un millón debajo de mi cama, lo quemo mañana Dividí con Lucifer y hago lo que me dé la gana Miento de té, mi hijo de Danilo, mi Mar Yolanda Una onza de lean y dos de marihuana Dale pa' acá y no le pares, si quieres prender yo te voy a comprar un gare Aquí llegaron los verdugos, como verdugos llegan los titanes Pueden tirar, pero nunca maquen Pueden tirar, pero nunca maquen Aquí coronamos esta vuelta, por eso es que tú no me ves andando con Juare Tú no me ves andando con Juare Así que ten cuidado si va a disparar Pueden tirar, pero no maquen Donde llegamos siempre con la Moe No somos un coro, nada más somos 23 El mamabicho que se pase lo vamos a aprender Ando con los morenos, míralo no son caché Ellos no son caché Ellos no juegan pa' romperte la planta de los pies Ando como un tirapol Por la mañana entera sobando una glow La gente pregunta que si yo estoy loco Y yo le digo que no Lo que pasa fue que un muchacho pasó Tenía de la verde y me la vendió Un pana mío fue que le enrolló Y de esa barna nada quedó Tú no me ves andando con Juare Así que ten cuidado si va a disparar Por tírame y no amague Donde llegamos siempre con la Moe No somos un coro, nada más somos 23 El mamabicho que se pase lo vamos a aprender Ellos no son de nada, ya tú sabes que es lo que Donde llegamos siempre con la Moe No somos un coro, nada más somos 23 El mamabicho que se pase lo vamos a aprender Ando con los morenos, míralo no son caché Eh, 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 eh Pablo Reyes, Goryfield, Vanilla Pesadilla Eh, 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 eh Money Black, Money Black, Dinero Negro Eh, 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 eh Gracias.